Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Del 17 al 20 de octubre en Bayamo Granma, 30 edición de la Fiesta de la Cubanía. Tres décadas en Identidad Viva. La Fiesta de la Cubanía, yo lo he llamado tan inmenso, tan grande, tan gigantesco, tan fuerte, ese nombre, tan comprometedor. El llamado que hacía la dirección de la revolución era desarrollar aquella Fiesta de la Cubanía con el objetivo de que la provincia de Granma vendía por esa vía, tributo, homenaje a la Padre, pero además ponía en la palestra, hablaba con sus potencialidades, lo que era capaz de hacer y hasta dónde podía llegar en esa actividad. Y a la gente, a los artistas le gustó. Ese llamado, y con pocas personas usted habla, que le hable de esta etapa y no le diga, si fue una etapa muy bonita, a mí por lo menos me sucede. Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir... ... ... ...